Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas de na' yo te sigo ¿Cuánto quiere? Yo la conozco. ¿Cuánto quiere para que salgamos de este problemita? Está intentando comprarme, Jessica. Todo el mundo tiene un precio. ¿Cómo va a decir que usted no? ¿Cómo va a decir que usted no? A usted le gusta la platica fácil, desde las baratas. ¿No se acuerda que yo la vendía? ¿Qué le hicieron? ¿70 mil millones de todas? No se acuerda. No se acuerda. No estaba conocida, no me hubiera conocido usted. Debe hacerse la dicta. ¿Usted cree que los seres humanos no tenemos derecho a cambiar que seguimos siendo la misma basura, la misma porquería. Yo evolucioné, yo cambié, yo dejé de ser una rata. Así que no vuelva a sobornarme, porque le sumo un cargo más a la larga lista de delitos por los que será condenado. Es hora de irnos, Virginia. ¿Qué va a pasar con Daniela? No sé, lo estoy pensando. Hay dos posibilidades. Una, que me la lleve con usted a los Estados Unidos y la enjuicie por cómplice. Y la otra, y la que más me gusta, la dejamos aquí, sola, sin mamá, sin un beso, que se enfrente a su nueva vida.